Gastón Soto va como decano, docencia y decencia es lo que habrá. Gastón Soto va como decano, por la suscripción de convenios con universidades nacionales y del extranjero, capacitación académica descentralizada de alto nivel a bajo costo, convenios con establecimiento de salud públicos y privados que ofrezcan atención médica y hospitalaria a precios reducidos a todos los colegiados, evaluación de jueces y fiscales mediante consultas populares, implementar servicios de recreación para los colegiados de la tercera edad. Por esto y mucho más, Gastón Soto va como decano.